Buenos días, tenemos hoy el placer de contar con la doctora Bamble, que nos va a hablar de un subestudio, del ya conocido por todos vosotros del estudio FRECE, en concreto de un subanálisis que hace referencia a la prevalencia de patrones electrocardiográficos asociados a muerte súbita en la población española de 40 o más años. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal Paula? Muy bien, encantada. Ante todo, enhorabuena por este magnífico estudio, que la verdad es que es de alto interés, no solo para lectores de Revista Española de Cardiología, sino yo creo que para lectores de prensa médica en general. Y bueno, lo primero que me gustaría interesar, por supuesto, es cómo surgió este proyecto, y que hagas un resumen más básico para los lectores de Revista de cuáles son los hallazgos principales. Pues cuando arranca el estudio FRECE, que ya es muy conocido por todos, en principio la idea era analizar la prevalencia de fibrilación auricular y angina estable. Entonces el Hospital de Fuenlabrada, que es donde yo estaba entonces, recibe el encargo de hacer el análisis de los electrocardiogramas. Y lo que se nos pedía, inicialmente, era un análisis sencillo, básicamente, pues, fibrilación auricular sí o fibrilación auricular no. Pero pensamos que contar con una base de datos tan extensa y tan completa, y no profundizar algo más, era un poco un desperdicio. Entonces se decidió hacer una lectura mucho más exhaustiva de los trazados, consignar todas las alteraciones que encontrásemos, medir, concretamente, el QT de todos los participantes, y además también hacer la doble lectura de los electrocardiogramas, para dotar al estudio, digamos, de una mayor calidad. Y así empezamos con la lectura de los 8.400 electros. Te iba a decir que no es poca cosa, porque son 8.500 electros, no me dirás que los leíste tú todos. Sí. A ver, los electros lo que hacíamos era repartirlos entre el grupo de cardiólogos del Hospital de Fuenlabrada, se repartían aleatoriamente, ellos hacían una primera lectura, y luego me los entregaban a mí, y yo hacía una segunda lectura, ciega, y entonces, con lo cual efectivamente yo los 8.300 y pico trazados que forman parte del estudio los revisé yo personalmente. Pero la medición no fue automatizada, fue manual. Los electros se leyeron de forma manual, porque hay que tener en cuenta que recibíamos trazados de distintos centros de salud con distintos electrocardiógrafos, unos contaban con mediciones automáticas, pero otros no. Entonces, para estandarizar, se decidió hacer una medición manual. Correcto. Muy bien. ¿Podrías ponernos, por favor, entonces, en contexto los resultados del estudio? Tienes, habéis observado prevalencias en torno al 0,1%, 1%, según qué tipo de patologías. Resúmenos y ponlo en contexto respecto a otros estudios de nuestro entorno similares. Las prevalencias de brugada que hemos encontrado, las prevalencias de brugada tipo 1 son muy bajitas, un 0,024%, y si contamos globalmente, el brugada tipo 2 está en torno a un 0,12%. Estas prevalencias son similares a otras encontradas en otras series europeas, en concreto en los países de la cuenca mediterránea. Y son mayores que las prevalencias encontradas en los países más del norte de Europa, Alemania, Finlandia y Dinamarca. Tienen estudios muy completos de prevalencia de brugada, pero, curiosamente, la prevalencia encontrada es cero. Lo cual es algo llamativo, porque en los países más cálidos quizás se ve más prevalencia de brugada y, sin embargo, en países más fríos, la prevalencia de brugada tipo 1 es cero. Entonces, nuestros resultados respecto a la prevalencia del patrón tipo brugada son muy parecidos a las series italiana, griega y turca. Con respecto al QT, la prevalencia que hemos encontrado depende un poco del punto de corte, porque con la publicación de las nuevas guías de arritmias ventriculares tuvimos que rehacer los cálculos. Decidimos poner nuestro punto de corte, 470 milisegundos, y además el punto de corte de 480. Entonces, depende un poco del punto de corte que utilicemos, con 470 está en torno al 1%, más o menos. Si cogemos 480 está en torno al 0,7%. Y el QT borderline es una prevalencia bastante alta, de un 8%, aproximadamente. Y, aun siendo alta, es menor que la de otras series publicadas en Europa. También es verdad que las series europeas que se han centrado en el QT son series que no son poblaciones no seleccionadas. Son cortes de diabéticos y tienen prevalencias muy altas, de un 25%, incluso, de QT por encima de 440 milisegundos, o poblaciones más mayores. Entonces, sí que es verdad que nuestra prevalencia es algo menor, aun siendo alta o significativa, es menor, pero quizá porque nuestra población es una población más amplia y una población no seleccionada de gente algo más joven. Y, por otro lado, yo creo, o estoy convencido que es lo que da más fortaleza a vuestro estudio, ¿verdad? Porque siguió un riguroso proceso de selección aleatoria, no sesgado, y, posteriormente, un proceso de análisis ponderado para evitar sobreestimar las prevalencias de cada uno de los hallazgos. Y, ya entrando un poco más en detalle, una de las cosas curiosas es que, bueno, parece que hay un perfil cardiovascular, ciertamente que difiere entre los pacientes de QT largo con los pacientes QT borderline o incluso los pacientes con QT normal. ¿Algún tipo de explicación, hipótesis? Pues, lo que encontramos analizando esta serie de pacientes es que, efectivamente, los pacientes que tenían un QT que consideramos borderline entre 440 y 469 milisegundos, tenían una asociación muy significativa con hipertensión y diabetes mellitus. Quizá, o nuestra hipótesis, es que estos pacientes tienen cierto grado de afectación miocárdica como consecuencia de la hipertensión, de la diabetes, del uso de determinados fármacos, y que lo que traduce este QT borderline es una afectación miocárdica. Y que el mal pronóstico que tienen estos pacientes no es tanto por el alargamiento del QT, sino que es más un marcador. Sino una consecuencia. Efectivamente, es una consecuencia. Y el mal pronóstico viene dado no por el número, no por el alargamiento en sí del QT, sino porque esto lo que está traduciendo es una afectación del miocárdio. Sin embargo, los pacientes que ya tienen un QT más alargado, 470 o 480, quizá se trate de pacientes en los que haya una afectación eléctrica, subyacente. De ahí la asociación con fibrilación auricular, más afectación eléctrica. Y quizá este sea el grupo de pacientes en los que el papel del QT largo congénito sea más importante y no sea tanto por fármacos o por otras afectaciones como la hipertensión arterial, con la que no encontramos asociación, sino que lo que exista en este grupo de pacientes sea un sustrato arritmico intrínseco. Muy bien. Y por último, si tuvieras que resumir de forma somera cuál es la utilidad práctica de vuestros hallazgos, ¿qué dirías a vuestros oyentes? Yo creo que, desde un punto de vista académico, la utilidad es innegable porque es un estudio pionero. En España no tenemos ningún estudio de este tipo y a ritmólogos les da una perspectiva de la dimensión real de cuál es el problema de este tipo de patrones con distintos puntos de corte en cuanto al CUTE. Nosotros, cuando hicimos el estudio, aprendimos dos cosas. Que no sabíamos medirlo. El CUTE no lo sabemos medir. Yo aprendí a medirlo con la lectura sistemática de los electrocardiogramas. Y también aprendimos que alargamientos de 460, incluso más, no son llamativos y pasan desapercibidos cuando simplemente se echa un vistazo al electro y nada más. Entonces, aprendí a sistemáticamente sacar el compás y echarle una medida porque es algo que no suele llamar la atención. Y luego ya para cualquier médico que trabaje con electrocardiogramas, no ya cardiólogos, sino internistas, médicos de familia, anestesistas. Yo creo que es un trabajo que vale para darnos cuenta de la dimensión real de este problema. Que el Brugada y el CUTE corto, CUTE largo, no es una cosa muy loca que nos cuentan los cardiólogos en una sesión hospitalaria o en un curso de electros y que es una cosa anecdótica. Es un problema que tiene una trascendencia clínica real que afecta a un número no desdeñable de la población general y que es algo a tener en cuenta a la hora de prescribir fármacos como antibióticos o neurolépticos o antidepresivos, por ejemplo. Sin duda, todo lo que dices es muy razonable y puede tener un impacto en la práctica clínica diaria tener en mente los hallazgos de vuestro estudio, vuestros resultados. Bueno, pues nada más, simplemente felicitaros. Muchas gracias. Y por supuesto, animaros a que nos tengáis tan bien acostumbrados con estudios de esta calidad de la factoría ofrece. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a vosotros.